La pizzería no había abierto y yo ya tenía esos CD's que me los pedían prestados. Sí, sí, yo me acuerdo que los tuve. Sí, se veía que eran CD's que tenían años. Tenían años, eran... estaban todos con mi nombre, tenían pegado, porque en cada mudanza yo pegaba mi nombre, como había vivido en pensiones y demás. Él quería saber dónde vivían. Fernanda los conoció. Yo me acuerdo que no le di el dato porque no me acordaba el departamento. Él lo que quería saber, claro, era dónde vivía yo. Él lo que quería saber era dónde vivía yo. Que es muy distinto. Pero también me parece que era una forma de tirar una excusa que no tenía un pedo que ver. Porque me acuerdo que había un tal Luciano que estaba con él que me quería ver porque no sé qué cosa que decía de... Ese me... también quería saber dónde vivías porque vos tenías no sé qué cosa de la computadora. Y después se la di. Yo le di... ¿La calle Ecuador? Para allá. Las tres cuadras para allá. Ah, gracias. La primera antes de Porredón, la primera. Gracias. No, ese Luciano me había prestado cuando... Ese es buen pibe. Esperá, Luciano... No, porque vamos a contar las cosas cómo fue. Yo a Luciano le dije si se podía arreglar una computadora mía. Y Luciano me prestó una computadora viejísima, una carcacha, por unos días. Después me enteró que él lo que quería ver eran que Meli entraba yo y determinadas cosas que... Ellos hicieron una paparruchada que no tenía un pedo que ver con nada. Te vuelvo a repetir. Se mandaron una que no tenía nada que ver con nada. Ahí me dijo una moza de shops, una mina canchera, una mina militante y todo, ¿viste? Que no sé qué mierda tenían que ellos entraban en toda la manzana. ¿Viste que tienen wifi? Sí, 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 sí. Podían entrar a cualquiera de... a cualquier computadora de toda la manzana. Él quiso revisar mi computadora para hacer... para ver si sacaba archivos y me prestó esa con ese fin. Después me la devolvió. Yo le dije que no la saque de acá y él la sacó de acá. Le pedí que no la saque de acá. Ellos se mandaron toda una jugada que... Se puso un local. Sí, sí, sí. Ellos se mandaron toda una jugada organizada que venía de antes y de hecho... Es un folleto, todavía no tiene. Y de hecho el otro chabón se mandó... Que le presten guita para abrir un bar allá en... Cerca de donde está el bar irlandés. No, ellos hicieron todo un armado. Y yo sabía que querían... Yo sabía que había algo que no cerraba. Había algo que no cerraba. Y yo sabía que i hablaban que noعé mucho mas... Yo sabía que hay algo que no cerraba. Y yo sabía que también lo que no cerraba. Sí.